Hoy hemos asistido a la obra cumbre de lo que para muchos es ya don José Luis Ábalos. Como bien saben ustedes, le exigían su acta de diputado, que dimitiese y se marchase. Y ha dicho que no, que se va al grupo mixto a defender su honorabilidad. Quizá José Luis Ábalos, que ya saben que es hijo de Torero, en días como los que está atravesando, uno se acuerda más de la estirpe a la que pertenece. Y lo cierto es que ha realizado una faena magnífica en el coso madrileño del Congreso de los Diputados. Empezaba su comparecencia avisando de que él no venía aquí a ser un segundón. De que no tiene miedo a las figuras del toreo, que él ha venido aquí a triunfar. Que tras haber contribuido a la conformación de un gobierno progresista tras la moción de censura de 2018. Tras haber servido a nuestro país como ministro de España y habiendo ayudado como secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español a cuestionar la militancia en un tiempo político muy complejo, muy difícil tras las primarias de 2017. Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, poder haber compartido una reflexión, beneficio de nuestras siglas y de la restitución del debate público por la senda del sosiego y de la ponderación. Bueno, el toro no era muy sosegado, pero con chicolinas ajustadas dejaban evidencia a sus críticos, que lo llamaban corrupto desde los tendidos. Durante estos días he escuchado todas las voces a mi alrededor. Las de quienes me detestan simplemente por mi ideología o trayectoria política, las que me desprecian porque desprecian mi propia humanidad, haciéndome contingente y fungible porque anteponen las cuestiones de poder a las de la justicia, y las de que obviamente aún me quieren, que tengo la suerte de que son muchos y muchas. Por lo tanto, finalmente he decidido hacer caso a estas últimas, porque me debo a las personas que efectivamente me aprecian. Son las que me han transmitido con sinceridad y generosidad el ruego de que siga adelante en la lucha, el ruego de que no me rinda y de que me defienda, que defienda mi honorabilidad, que es en definitiva lo que le debo a estas personas. Vuelvo a constatar Pues el torero rojo proseguía con delantádeles y combinaba con medias verónicas y todo esto lo hacía frente a aquellos que la acusaban de exhibirse en exceso. Cuando en realidad lo que hacía era exponer su cuerpo por los terceros, por el regocijo de otras personas. Se limitó, que no es poco, a conseguir equipos de protección lo más rápidamente posible, lo más económico posible, incluyendo en ello, en ese precio, el transporte aéreo y como consecuencia de ello, aminorando los costes, aminorar también las posibles comisiones de los intermediarios, que eran obvias porque todo el material procedía de China. Al mismo tiempo, también intenté salvaguardar el dinero público a través de un mecanismo excepcional y único que se hizo en el Ministerio de Transportes, que fue congelar el pago al proveedor hasta que no tuviéramos la mercancía recepcionada. Cosa que no se ha producido en otras contrataciones. Tras coger la muleta, se iba a los medios, brindaba al público y cuando parecía que iba a ser cogido y ya sus enemigos cantaban victoria, se pasaba el toro por la espalda. Si yo renunciara y más en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad que no asumo. Y solo provocaría mi estigmatización, no ya política, sino personal. Soy consciente, tengo ya alguna edad y sé lo que es un apestado político. Lo sé. Tampoco impediría siquiera que dejara de continuar la cacería hacia otras personas que se citan y ya lo estamos viendo. Ya se apuntan a otras personas. En este escenario tan turbio que se ha generado de la que sin duda los principales responsables son los actores de los presuntos tejemanejes para enriquecerse. Pero en este escenario, insisto, tan turbio, no ha sido posible establecer una reflexión con mi partido, como les decía, en beneficio de las propias siglas. Pero también de la restitución del debate público por una senda de sosiego. Así que, privado de la oportunidad de hallar la mejor solución compartida a la crisis política desatada hace una semana, les quiero anunciar que ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona y ante la necesidad de no comprometer al grupo parlamentario y socialista, he decidido pasar al grupo mixto del Congreso de los Diputados desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político. y asentado a gusto disfrutando el momento daba las mejores series unos naturales eternos lo hacía gustándose y desafiando a sus críticos. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. Defender mi honor desde el grupo mixto me permitirá seguir defendiendo mis ideas con libertad de criterio y ojalá también asistir al final de esta partida obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros y compañeras del partido que me animan a seguir adelante. Todas estas tándares las remataba con el pase del desdén y lo hacía mientras miraba al tendido convencido de su triunfo. Vengo solo en mi coche no tengo secretaria no tengo a nadie detrás ni al lado me enfrento a todo el poder político ¿quién me lo va a decir? De una parte y de otra y lo tengo que hacer solo Para concluir la faena se colocaba de frente se ponía la muleta por detrás para realizar unas manoletinas y mandar un claro mensaje a los que pensaban que iba a fracasar diciendo aquí estoy yo. Es cierto que no voy a responder a preguntas sé que tienen muchas yo también tengo muchas respuestas pero como tengo tantas peticiones las voy a ir dando las voy a ir dando y saben ustedes que dar la cara es una costumbre en mí y así culminaba una faena de gran dimensión e impronta don José Luis que mientras la plaza grita eufórica indulto sus grandes enemigos temen que vuelva y que sobre todo de declaraciones después de tan majestuosa corrida comenzamos más y que